¿Qué tal? Amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, en el capítulo de hoy, Oración del demonio para que regrese el ser amado. Oración fuerte para amarrar a alguien, simpatía infalible, pero no se puede volver atrás, recela durante siete días. Por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua, invoco y conjuro a Pomba, Gira, María, Padila, por la fuerza de los corazones sagrados y de las lágrimas derramadas por el amor, para que se dirija a, decimos el nombre de él o ella, donde está, decimos el nombre de él o ella, trayendo su espíritu ante mí, dices tu nombre, amarrándolo definitivamente al mío. Que su espíritu se bañe en la esencia de mi amor y me devuelva el amor encuádruple. Que, decimos el nombre de él o ella, jamás quiera otra persona y que su cuerpo sólo a mí, dices tu nombre, me pertenezca. Que, decimos el nombre de él o ella, no beba, no coma, no hable, no escuche, no cante a no ser en mi presencia. Que mis grilletes lo aprecen para siempre, por los poderes de esta oración, Mines, Pomba, Gira, use su poder y aleje a, decimos el nombre de él o ella, de cualquier mujer que ande con él en este momento, y si estuviera que llame mi nombre. Quiero amarrar el espíritu y cuerpo de, decimos el nombre de él o ella, porque lo quiero amarrado y enamorado de mí, dices tu nombre, quiero que, decimos el nombre de él o ella, se quede dependiente de mi amor. Quiero verlo loco por mí, dices tu nombre, deseándome como si yo, dices tu nombre, fuese la última persona de la faz de la tierra. Quiero su corazón prendido a mí, eternamente, que en nombre de la gran reina María, Padila, florezca este sentimiento dentro de, decimos el nombre de él o ella, dejándole preso a mí, dices tu nombre, veinticuatro horas por día. Oh poderosa Pomba, Gira, reina María, Padila, haz de traer a, decimos el nombre de él o ella, para mí, dices tu nombre, pues yo a él lo deseo, y lo quiero deprisa. Por tus poderes ocultos, que, decimos el nombre de él o ella, comience a amarme a mí, dices tu nombre, a partir de este exacto instante, y que él piense sólo en mí, dices tu nombre, como si yo fuese la única persona del mundo. Que, decimos el nombre de él o ella, venga corriendo hacia mí, lleno de esperanzas y deseo. Que, decimos el nombre de él o ella, no tenga sosiego hasta que venga a buscarme, y vuelva a mí, dices tu nombre, reina María, Padila. Yo te imploro para que me traigas a, decimos el nombre de él o ella, que, decimos el nombre de él o ella, me ame mucho, venga manso y como yo deseo. Yo le agradezco a la gran reina María, Padila, y prometo siempre llevar su nombre conmigo, oh poderosa Pomba. Gira, siete exos, quiero de vuelta a mi amado. Decimos el nombre de él o ella, que me entristece con su desprecio, que, decimos el nombre de él o ella, olvide y deje de una vez y por todas y todos los otros amores y los que nos quieran apartar. Que, decimos el nombre de él o ella, sea demasiado frío con otras personas, que desanime y sea frío con todas las otras mujeres, que cualquier otra mujer que esté con, decimos el nombre de él o ella, se estrese con él, pelee con él y salga inmediatamente de la vida de él, y le tome enojo, odio, aversión y rabia de él, y no se retracte de nada, y que, decimos el nombre de él o ella, tome enojo, odio, aversión y rabia de cualquier mujer que ande con él ahora, y que ellos terminen esa relación urgentemente. Que, decimos el nombre de él o ella, se sienta solo, humillado, avergonzado de todo y por todos. Que él venga a mí, dices tu nombre, pida mi amor y mi perdón. Oh linda, poderosa pomba, gira, siete exus, que desde este momento, decimos el nombre de él o ella. No quiera más andar con nadie, ni con sus amigos, que sólo pensando en mí y pensando cómo va a ser para hacerme feliz. Necesito reina de una señal, una llamada telefónica, cualquier contacto para yo saber si, decimos el nombre de él o ella, piensa en mí, y me quiere, y me quite de esa oscuridad. Que, decimos el nombre de él o ella, hable conmigo, que sienta que me echa de menos, usted es fuerte y poderosa. Traiga a, decimos el nombre de él o ella, a mis pies, para no más salir, que venga corriendo, que deje todo y a todos, y que sólo piense en mí, dices tu nombre. Linda, poderosa pomba, gira, siete exus, que con su sangre y fuerte poder quite todas las barreras que están impidiendo que, decimos el nombre de él o ella. Me ame locamente y deseo unirse a mí, dices tu nombre, quiero mi amado, amándome y admirándome siempre. Que él no sienta más deseos sexuales por ninguna otra persona. Que sus deseos sean sólo para mí, dices tu nombre. Que sus pensamientos, gentilezas y bondades, sean sólo para mí, dices tu nombre, que, decimos el nombre de él o ella. Quiera mucho de verdad que yo, dices tu nombre, me quede con él. Pero además, quiero que usted, linda, poderosa pomba, gira, siete exus, aleje de, decimos el nombre de él o ella, toda cualquier otra mujer. Y que podamos ser felices juntos. Que sólo sienta atracción y deseo sexual por mí, dices tu nombre. Que él me llame por teléfono, desde ya y a todo instante. Que sienta nostalgia por mi persona, y que él sufra lejos de mí, dices tu nombre, y no aguante más sufrir. Quiero que él me busque hoy y ahora. Quiero oír la voz de él, pidiendo verme para quedarse conmigo y volviendo a mí, dices tu nombre, para siempre, diciéndome que me ama y que me quiere sólo a mí. Bien amigos, si el video fue de tu agrado, dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.